¿Cómo quieres que te olvide si no puedo dejarte de amar? Yo quisiera que me quisieras un poquito más ¿Por qué no se me olvidan aquellos momentos? Son recuerdos de aquella noche que no olvidarás Eres para mí una rosa Eres todo para mí De todas las más terremotas De todas que conocí Eres rosa con espinas Cuando quieres Me lastimas Tú me quieres y no puedes Entender que estás sufriendo Y por mí Te estás muriendo Te estás muriendo Eres para mí Una rosa Eres todo para mí De todas la más terremota De todas que conocí Eres rosa con espinas Cuando quieres Cuando quieres Me lastimas Me lastimas Te estás muriendo 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 Cuando pienso en ti Me paso las horas sin poder dormir Cuando pienso en ti Te extraño la ausencia que me hacía feliz Te quiero decir Que sin ti mi vida yo no sé qué haría Yo no sé qué haría Yo no sé qué haría Cuando pienso en ti No quiero ver a nadie No quiero que me hable Quiero que tú sepas Que te quiero a ti Cuando pienso en ti Yo quiero estar contigo Donde no haya ruido Donde tú y yo Podamos vivir Nuestro sueño de amor Nuestro sueño de amor Tú y te amo Donde tú y te amo Donde tú y te amo Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti No quiero ver a nadie 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 No quiero que me hable Quiero que tú sepas Que te quiero a nadie Que te quiero a nadie Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Podamos vivir Podamos vivir Nuestro sueño de amor Nuestro sueño de amor Nuestro sueño de amor Tú y yo Nuestro sueño de amor Nuestro sueño de amor Nuestro sueño de amor Nuestro sueño de amor Tú y yo Oh, 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 oh Amor, estoy perdiendo tu cariño cada día Amor, si no me quieres No me engañes por mentiras Juras amarme cada vez que estoy contigo Cuando te alejas es más grande Mi castigo Me dejas solo Y sufriendo Por tu palmo Amor, estoy sufriendo Este dolor Me está matando Y que no te das cuenta Que tu amor Me está acabando En esta soledad Yo sí quiero estar contigo Y tú eres La culpable Si me muero por tu amor Amor Estoy sufriendo Estoy sufriendo Este dolor Me está matando Que no te das cuenta Que tu amor Me está acabando En esta soledad Yo sí quiero estar contigo Y tú eres Si es la culpable Si me muero Por tu amor Y tú eres No sé cómo decirte palabras románticas Si solo soy un tonto que se enamoró de ti Sin darme cuenta que tu amor era prohibido Porque un ladrón se enamoró de ti Yo quise hablarte pero tú me rechazaste Que era muy tarde que pensaba hablar de amor Si tú quieres amor, estoy dispuesto a renunciar Y deseo lo mejor Para ti todo el amor Dicha y felicidad que no te pude dar Pero aquel ladrón de amor se robó tu corazón También tus sentimientos Tú no me creíste a mí porque crees que te mentí Pero no mi corazón Si tú quieres amor Estoy dispuesto a renunciar Y deseo lo mejor Para ti todo el amor Dicha y felicidad que no te pude dar Pero aquel ladrón de amor se robó tu corazón También tus sentimientos No me creíste a renunciar No me creíste a mí porque crees que te mentí Pero no mi corazón No me creíste a renunciar 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 Amor, amor, no entiendo por qué me tratas así Si tú bien sabes que yo te quiero, yo no sé por qué me haces sufrir Amor, amor, regresa, regresa pronto a mí Si tú bien sabes que yo te quiero, que sin tus besos no puedo vivir Amor, amor, no entiendo por qué me estás Por qué me tratas así Si tú bien sabes que yo te quiero, yo no sé por qué me haces sufrir Amor, amor, regresa, regresa pronto a mí Si tú bien sabes que yo te quiero, que sin tus besos no puedo vivir Si tú bien sabes que yo te quiero, yo no sé por qué me haces sufrir Amor, amor, regresa pronto a mí Amor, amor, regresa Espero que mi amor te haga comprender Que entiendas la razón que no habrá más que yo te pueda hacer feliz Amor, amor, regresa pronto a mí Yo sé que otro amor te ofrece más que yo ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Si tu amor no mando chido ¿Qué gano con quererte y traerte en mi mente? Si tú no me haces caso cuando te hablo de mi amor ¿Qué puedo hacer con mi dolor? ¿Qué puedo hacer con mi dolor? Si tú me haces sufrir Yo te llevo aquí en mi pecho Muy adentro de mi alma Tú no puedes entender Que por ti me estoy muriendo Y lucharé hasta la muerte Hasta ver que tú me quieras Como yo te quiero a ti ¿Qué puedo hacer con mi dolor? ¿Qué puedo hacer con mi dolor? Yo te llevo aquí en mi pecho Muy adentro de mi alma Tú no puedes entender Que por ti me estoy muriendo Y lucharé hasta la muerte Hasta ver que tú me quieras Como yo te quiero a ti Como yo te quiero a ti Lucharé hasta la muerte En aquel la muerte Que por ti me happy Te quiero a ti Visión en mi en el Angels Y solo te pier遍 El tiempo que yo paso sin tu amor Me hace daño Sabes que me muero por tenerte entre mis brazos Solo Dios sabe amor que no puedo más vivir soñando Te necesito amor Te necesito Yo sé que tú Me das cariño Te das alivio A mi corazón Te necesito amor Te necesito No puedo estar Porque mi corazón Te sigue amando Te necesito amor Te necesito Yo sé que tú Me das cariño Te das alivio A mi corazón A mi corazón Te necesito amor Te necesito Te necesito No puedo estar Porque mi corazón Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Nunca pensé Nunca pensé que tú Me pagarías así Y con ese amor tan bonito Que me hizo tanto feliz Sabiendo que te quería ¿Por qué me pagas así? ¿Por qué me pagas así? ¿Por qué me pagas así? Y que sin ti no soy nada No sé qué vas a hacer de mí Tantos días tan felices Que pasamos dos, dos Y yo que nunca pensaba Que me ibas a ser infiel Juraste quererme mucho Y casarte también Íbamos a ser felices Y eso también Amor, amor ¿Por qué lo hiciste? En engañarme Con otro amor Si tú sabías Que me querías Y ahora me pagas Por una traición Tantos días tan felices Que pasamos los dos Y yo que nunca pensaba Y yo que nunca pensaba Que me ibas a ser infiel Juraste quererme mucho Y casarte también Íbamos a ser felices Y eso también Amor, amor Amor, amor ¿Por qué lo hiciste? Amor, amor En engañarme Con otro amor Y yo que me ibas a ser infiel Y yo que me ibas a ser infiel Y yo que me ibas a ser infiel A monetrar Más, amor ¡Gracias! ¡Gracias! Si me quieres no me hagas sufrir Yo te sueño, estás a mi lado Y despierto llorando por ti No me falles corazón, no me falles Si tú eres la que me hace feliz Solo quiero que vuelvas contigo Si me fallas prefiero morir Ya verás corazón de mi vida De rodillas te pido perdón Ya no soy aquel hombre de antes Ahora soy el que pide tu amor No me falles corazón, no me falles Si me quieres no me hagas sufrir Yo te sueño, estás a mi lado Y despierto llorando por ti No me falles corazón, no me falles Si tú eres la que me hace feliz Solo quiero que vuelvas contigo Y si me fallas prefiero morir No me fallas prefiero morir No me fallas prefiero morir Música Por esos ojos me van a quitar la vida Por esos ojos mi vida soy feliz No sé ni cómo yo pude enamorarme De una estrella que ahora es mi luz Yo sé muy bien que tú por mí has sufrido Y que has llorado como yo lo hago por ti Ya no soporto vivir sin tu cariño Yo sin tus besos ya no soy feliz Quiero gritar Que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y el mundo entero Ya lo sabrá Mi corazón Me dice, me dice, me dice, me dice que te amas Y yo sin ti No puedo estar Música Yo sé muy bien que tú por mí has sufrido Y que has llorado como yo lo hago por ti Ya no soporto vivir sin tu cariño Yo sin tus besos ya no soy feliz Quiero gritar Que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Música Ya lo sabrá Música Mi corazón Música Me dice, me dice, me dice, me dice, me dice que te amas Y yo sin ti No puedo estar Música 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 Música